Desde la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal se viene adelantando un estudio de oferta y demanda del servicio público hacia algunas veredas del municipio. Este proceso se viene adelantando con el fin de combatir el transporte informal, el cual se presta sin las debidas garantías que exige la ley. Es de suma importancia tener todos los sistemas de transporte legalizados, esto con el fin de evitar futuros accidentes, esto con el fin de que los ciudadanos y la comunidad en general puedan acceder a servicios de transporte en óptimas condiciones, con los seguros adecuados. Se ha detectado que se tienen algunas veredas que presentan déficit o la comunidad se ha acercado a manifestar que algunas veredas no tienen un transporte público adecuado, es decir, tienen que acudir a los famosos chiveros, a los vehículos tipo camperos que a la fecha no se encuentran vinculados a ninguna empresa de transporte público. La idea es que este estudio nos arroje unos resultados satisfactorios, nos arroje las necesidades que tiene el municipio en el tema de transporte público mixto, es decir, interveredal, algunas veredas como Chaferras, como los San Franciscos e incluso los Manzanares que a la fecha cuentan con transporte público definido, pero que no resulta ser satisfactorio o no cumplir con las necesidades que representa la comunidad. Vemos que a diario desde las diferentes veredas traen demasiados productos hacia las galerías, entonces no podemos dejar que se nos incremente el número de vehículos informales, ilegales, que se nos vuelva un problema de orden público, un tema desbordado en el transporte informal, entonces es decir, de alguna manera vamos a frenar, vamos a llamar a todos estos conductores que vienen prestando este servicio a fin de que se reorganicen como empresa o mediante proceso de licitación, otras empresas se vinculen o los vinculen para así tener un transporte público seguro y de buena calidad en el municipio de Sonzón. Dicho estudio viene siendo realizado por Anderson Quiceno, consultor y experto en transporte, quien ya había adelantado este tipo de estudios en el municipio. Este estudio consta en este momento de dos retenes ubicados en el municipio, uno aquí donde estamos en este momento y el otro que está ubicado en la base militar, entonces hay unas rutas que ya estaban detectadas porque ya hay algunos actores, algunos camperos, algunas escaleras que vienen prestando este servicio y lo que se hace es para detener los vehículos entre tres y cuatro minutos, se encuestan los usuarios del servicio, hacia dónde van, qué objetivo tiene el transporte que ellos están utilizando, qué tipo de mercancía están adelantando y esos son los insumos o el material que se utiliza más adelante para poder construir el estudio de oferta y demanda. Con Sonzón esta es la segunda vez que participamos de un estudio de esta magnitud, pues si ustedes bien lo sabían o bien lo sabe ya la comunidad, en el municipio no existían taxis de los amarillitos que hay en el parque. A nosotros nos tocó la oportunidad, la gran oportunidad de formalizar ese tipo de transporte, que hoy los usuarios y la comunidad Sonzón ya pueden disfrutar de ellos, bajo estándares de calidad, comodidad y seguridad, de acuerdo a la norma. Este estudio se estaría entregando a la Administración Municipal a mediados del mes de agosto.